Vídeo rápido con dos noticias, hablamos del posible fichaje de Cristiano por el Barça. Todo hace indicar que Cristiano Ronaldo apunta a ser uno de los protagonistas del mercado de verano. Pese a haber regresado al Manchester United hace una temporada el legendario delantero, no estaría contento con la situación actual de los Red Devils y les ha hecho llegar su deseo de cambiar de aires. Durante esta ventana estival, los mancunianos culminaron una campaña decepcionante, ubicándose en el sexto lugar de la tabla en la Premier League y entrando por la ventana a la Europa League. Además, apenas se han movido en este mercado de fichajes, por lo que CR7 querría abandonar Old Trafford, alegando falta de ambición por parte del club. ¿Cómo es de esperar? Este escenario ha disparado los rumores respecto a su futuro y el posible interés de varios clubes en incorporarlo en este mercado. El Chelsea, Bayern de Múnich y Nápoles son solo algunos de los equipos a los que se le ha vinculado el portugués. Sin embargo, la mayor sorpresa vino cuando el nombre del Barça apareció en las quinielas de posibles destinos del Ariete después del encuentro de John Laporta con su agente, Jorge Méndez. Ahora, dicha reunión fue confirmada por el presidente azulgrana en unas declaraciones realizadas durante la presentación de Franquesie como nuevo jugador culé. John Laporta confesó haber cenado con Méndez, pero no dio los nombres que salieron en el acercamiento. Lo dijo así, sí, tuve una cena con él, es verdad, vinieron por el mercado. Estaba previsto que viniera Mateu, pero tenía varias ocupaciones. Entonces, hablemos de la situación del mercado, pero no voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente, así lo manifestó Laporta. No obstante, el presidente del Barça no quiso pronunciarse al respecto de las informaciones que vinculan a Cristiano con el Barça. Al ser preguntado sobre el presunto interés de los culés en el jugador, Laporta despejó balones fuera y no se mojó en referencia a ello y dijo No me hagáis hablar de jugadores, no lo voy a hacer, no aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos. El periodista Nuno Méndez habló sobre ello en marca. El portugués confirmó el descontento del delantero y su deseo de abandonar las filas de los diablos rojos, pero dio al Barça como la opción más remota y no le cerró las puertas al Atlético de Madrid. Por tanto, desde Portugal que no ven nada claro el fechaje de Cristiano por el Barça, pero ahí está la opción, Laporta tampoco lo ha descartado. Vamos ahora a hablar de otro que suena y mucho para Barcelona. Esta vez desde hace ya semanas hablamos de central francés del Sevilla, Jules Coundé, y es que el Barcelona habría hecho ya la primera oferta por el Internacional Galo. Según informó el periodista José Álvarez del Chiringuito de Jugones, el Barça va a presentar una oferta de 50 millones de euros al Sevilla. Para cerrar el fichaje del francés Jules Coundé en este mercado de verano, el central es uno de los principales objetivos del conjunto bladurana en este mercado de fichajes. Xavi Hernández lo quiere para formar pareja junto a Ronald Araujo, que es el mejor central que tiene en plantilla el club en la actualidad. Por otro lado, según informó el periodista Marcos Beltrán en Sevilla, ha fijado el precio del central francés en 60 millones de euros fijos más 10 en variables, que fue la cifra que le dieron al Chelsea de Thomas Tuchel. El Barça no estaría en capacidad de llegar a dicha cifra, debido a que tienen el dinero contado para invertir, y tienen varios objetivos para este mercado de fichajes. Por tanto, esta es la oferta del Barcelona por Coundé.